Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda la nación Pulañén. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados, este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, Pulañén, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario, establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva, que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos, también, vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso como el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias.